a la acción. Este no, mira, contento por el primer día y el resultado del primer día de sprint training. Uno siempre se siente un poco raro, el bate quizá no está donde están las piernas, pero creo que poco a poco vamos a estar en buena condición para salir adelante. Además eso tiene que lidiar con mucho ruido alrededor, demasiados periodistas, mucha gente preguntando cosas. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo lo hacen? Este no, mira, yo creo que la clave para nosotros ha sido estar bastante unidos como equipo, dándonos apoyo, lo hemos demostrado y nada, seguir adelante. ¿Y las redes sociales? ¿Cómo lidias con eso? ¿Con lo bueno, con lo malo? ¿Las ves? ¿Estás pendiente de ellas? ¿No te interesa? Este no, mira, tú lo dijiste, hay buenas, hay malas. Por el tipo de persona que me considero, es difícil que no te importe algo. Yo, no solo este año, los años atrás siempre me ha importado la opinión de la fanaticada. Al final del día, lo he dicho mil veces, ellos son la razón por la cual salimos a jugar. Hemos recibido mucho apoyo, sabemos que también no tenemos todo el apoyo que quizás normalmente tenemos, pero para eso estamos aquí, para trabajar, para recuperarnos. Hay una parte de todo esto que es la que más me preocupa a mí, con respecto a ustedes, a los muchachos. Recibir la crítica de tus compañeros, de los otros jugadores que están allí en el terreno. ¿Cómo se recibe todo esto? Hoy, por ejemplo, Maitrao dijo que ya no le tenía respeto a alguno de ustedes. ¿Qué se siente cuando tú oyes ese tipo de cosas? ¿Cómo te sientes tú? Mira, creo que lo que he dicho desde el principio, es difícil para mí comentar de cosas que escuchamos de otros compañeros. ¿Pero cómo te sientes al respecto? No, no, no tengo, ahorita no tengo nada que decir de eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Este año en particular, ¿para ti? ¿Tú crees que tienes que demostrar algo? Este, mira, yo creo que todos los años se trata de salir a demostrar y no lo digo este año nada más, lo digo todos los años que llevo el sprint training, quiero demostrar. Mi carrera ha sido, desde que estoy en Ligas Menores, demostrar, entonces no veo por qué no tengo que hacerlo este año. El hecho de que alguna gente tenga algunas dudas de los otros, ¿tú entiendes por qué la gente puede tener algunas dudas? Sí, claro, pero como te dije ahorita, para eso estamos aquí, estamos apoyándonos como equipo y vamos a salir adelante con el foro de ellos. Gracias muchachos.